El portal de noticias de Cundinamarca presenta La noticia del momento Con el patrocinio de La noticia del momento Nos encontramos con el secretario de Gobierno de Funza Para el portal de noticias de Cundinamarca El doctor Alejandro Santana Ayer se realizó un operativo histórico en este municipio Relátele a los televidentes en qué consistió este operativo Buenos días para todos El operativo consistió El primero que todo cumpliendo una orden judicial Se logró cerrar las actividades de los 17 establecimientos Que conformaban Chamalú Seguimos con los operativos de control de establecimientos Por cuestiones de licores adulterados menores en los establecimientos De los cuales los resultados arrojaron 26 establecimientos sellados Algunos por 7 días, otros por 14 días Pero se hizo el operativo relápago precisamente para empezar a manejar Todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad Con la parte de convivencia Y lógicamente controlando todo este tipo de establecimientos Para buscar que la comunidad funcense o los funzanos tengan una mejor calidad de vida Doctor, también se hizo operativo en el parque Hay negocios que a esta hora de la mañana ya están cerrados En el parque principal se sellaron los 4 establecimientos Incluyendo una licorera que teníamos 24 horas Y en los cuales en 3 de los establecimientos conseguimos licor adulterado Y con fecha de vencimiento Asimismo la licorera 24 horas se selló por la misma razón Por licor adulterado y por algunos licores vencidos Doctor, finalmente cuéntele a los servientes Entonces, ¿en qué consiste ese fallo judicial o esa sentencia Que obligó al cierre definitivo de Chomano? Bueno, esto fue a través de una acción de tutela La 2014-0085-01 Por medio de la cual se estableció que había que adelantar los procesos administrativos Para en 8 meses buscar fallar los procesos que se ha encontrado Para establecer si los establecimientos que estaban operando allí Estaban primero que estaban arreglados Y que la actividad económica fuera acorde con el PBOT de Funza Por lo cual, en desarrollo de todo el proceso administrativo Vino a desagotar la vía gubernativa Por el derecho de defensa, al principio de contradicción Y con el respeto a la dignidad humana Se llegó a hacerse esa definitiva de actividades el día de la noche Obviamente esto con la anuencia Y con la buena voluntad que tuvieron los comerciantes También para hacer un operativo Que no fuera en detrimento tampoco de ellos Ni que se hicieran maltratados Sino que sencillamente se hiciera un ejercicio de consumo Porque había que dar cumplimiento a ese fallo